Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V Online Estamos en una partidita de Drifting con suscriptores Vamos a ver que tal se nos da, es la primera vez que hago Drifting con suscriptores Y no sé si me van a chocar o no La verdad que es que vamos un poquito pues a la carrera, ¿no? Vamos a intentar quedar primero, ¿no, Cristian? Pero no sé si va a ir bien, la verdad es que es un poco complicado hacerlo con Drifting con suscriptores Y de momento, mira, están cumpliendo con el Drifting Tengo unos suscriptores bastante fieles Y no van a quedar primero, van a disfrutar del Drifting Como siempre digo, creo que esta es la primera vez que voy a apreciar a ver que hace Bueno, ese coche es un poco caca para hacer Drifting Se acaba de chocar uno ahí atrás Bueno, yo voy a intentar hacer Drifting He de decirle que este mapa me lo pasó un suscriptor Y bueno, si tenéis mapas así super chulos de Drifting Pues yo los pruebo, si me gusta los grabo y los subo ¡Oh! Aquí me he ido Podéis pasar por aquí, compañeros Venga, que juego, a ver cómo hacen Drifting por aquí Vamos a ver Les voy pitando y voy diciendo Venga, 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 Drifting Drifting del bueno, vamos Toma ya Esto es como, si fuera como que estamos practicando Drifting Sabes, somos todos unos mancos Tendría que haberlo puesto sin contacto para así no tener Para que no influya el Drifting entre jugadores Pero bueno, está bien, está bien, está chulo A ver este de aquí Creo que este coche es más o menos bueno para hacer Drifting Solo que si le pones un alerón bastante grande va muy mal Bueno, por lo menos están disfrutando del Drift Aunque esta partida está un poco, está un poco bueno Está bien, más o menos Creo que lo tendría que haber puesto con lluvia un poco Se me ha ido, se me ha ido, se me va, se me va Venga, hasta luego Madre mía Me he ido bastante lejos, eh Te pones a grindar por la... Gente con lag, gente grindando por ahí Hombre, uno con FUTO Y el con este, que le den a la carrera Voy a ir disfrutando del Drift con esta persona Esta personita que está por aquí Venga La gente que se elige FUTO para hacer Drift Es gente lista, eh Sí señor Madre mía, eso que están haciendo Madre mía Qué locura A ver, yo creo que a esta carrera le faltaría un poco más de vueltas, ¿no? Sí, podría decir Bueno, acabo de adelantar a dos aquí Súper, súper bien, ¿sabes? Haciendo un derrape bueno ¿Cuántas vueltas son? Tres Tres vueltas, ¿no? Está bien, está bien Está chula ¡Vamos! Toma ya, chaval Acabo de ver... Acabo de ver uno volando Un amarillo que va con un lag brutal, eh Madre mía, chaval Vale, toma ya Vuelta dos de tres Ahí voy, eh Ya me quedan dos vueltas Esta y la última Voy a intentar escalar posiciones ¿Me has adelantado? Si es que puedo Pero... ¿Qué posición vas tú? Detrás tú ya, quinto ¿Y cómo te has adelantado? Si no te he visto Porque me has reventado y me he caído por la valla Ah, vale Hombre, normal A ver, voy a intentar pasar por aquí Sin que me choque Bueno, se puede hacer mejor Para la siguiente vuelta Con ese coche vas tú Pero ese coche no vale para atriz Voy a hacer una cosa Y te voy a dejar pasar Para ver cómo... Cómo vas en drift Venga, vale No te pongas nervioso, eh Venga, va A ver cómo derrapa a Cristian Vamos a ver cómo... Cómo... Cómo es el drift de Cristian Bueno Se le podría dar de un 10 a... De un 1 a un 10 Se te podría dar un menos 1 ¿Está bien? Gracias ¡Hombre! Míralo, míralo, míralo Pero es que es normal Vas a ir rozando, chispas, tío Vas chocándote con todo Pues mira ahora Madre mía A ver, a ver A ver ese drift bonito ¡Vamos! ¡Vamos! Es que necesitaría haberlo puesto en lluvia En lluvioso Pero... Está bien, está bien Está bastante chulo esta partida Así, con bastantes vueltas Bastantes curvas En las que directamente Me faltarían más detalles Pero bueno, está bien Está chulo ¿Has visto lo que me acabo de marcar ahí? Sí Si fuese con lluvia ¡Oh, Dios, chaval! Menudo golpe Si hubiese sido con lluvia Me hubiera quedado bastante bonito Bastante bien Estoy practicando No lo he dicho Pero lo voy a decir en este vídeo Para los que están en este punto del vídeo Es secreto Pero los que han llegado a este punto del vídeo Lo van a saber Estoy practicando Estoy haciendo un nuevo montaje de drift Bastante brutal, ¿vale? Con esa técnica que estoy haciendo con el coche Que acabáis de ver Lo estoy poniendo en práctica En GTA para PC Con un mod de derrapar y un amigo Estamos haciendo un pedazo de montaje de drift Que os vais a alucinar Así que, bueno Ya tenéis Ya tenéis sorpresita Para dentro de unos días Que va a estar bastante chulo Vamos a ver Este no para de chocarme Y lleva el coche un poco Aplastado por la parte de adelante Está un poco bien Pero bueno Yo sigo disfrutando de drift Yo creo que este ¿Este qué hace? Le voy a hacer el corte manga al final, ¿eh? Me cago en todo Yo creo que está intentando hacerle drift Pero con ese coche Se le va un poco, ¿eh? Se le va un poco mucho Madre mía Aquí yo creo que todos Hemos acabado con el coche Aboyado En la carrera Madre mía, chaval Vamos Vuelta 3 de 3 Última vuelta Y tú como no Te comes la farola Sí señor Sí señor Vamos a ver Vamos a intentar adelantar a Cristian Haciendo drift de verdad ya Intentando hacer el mejor drift posible Después de estas tres vueltas Mirando a suscriptores y demás Vamos a intentar derrapar bien Después de todo Vamos a intentar hacerlo bien Ya que sabemos cómo va el circuito Por aquí Vamos Sí señor Ahí está, ahí está Cristian Vamos a adelantar ¿Me ves la mano? No, no sé si te ves de lejos, ¿no? Pero está bien eso, Cristian, ¿eh? Que me choques y tal No, no A ver, ven aquí Te voy a mandar una mano para ti Toma, ¿me ves? ¿Me ves? Para ti No Fuera Fuera Vamos a hacerlo épico, la épica Mira, por dentro, por dentro, por dentro Por dentro No, que me ha chocado, tío Que he perdido el control No, no Venga, hasta luego ¿Dónde se me ha ido, tío? Creo que Bueno, si me hubieras cogido el punto Me hubieras adelantado, ¿sabes? Podrías bajar por ahí abajo Pero no Venga, hasta luego Hay uno con el futu por ahí A mí es que me gusta el futu, tío El que viene detrás mía Merece que me adelante Y que gane la partida A lo mejor no Vamos Si tuviese lluvioso Se vería muchísimo mejor Se podría derrapar mejor Pero bueno No pasa nada Se va bien Se va bien Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién viene por ahí detrás? Vale, toma Manita para ti Vamos Vamos No Me he pasado Claro Si es que no sabes No sabes derrapar, tío Estás un poco forzando el drift Y al final, pues Paso lo que pasa Mira esto, mira esto, mira esto Mira esto Toma Toma, toma Necesito más velocidad por aquí ¿Acabas de chocar? No No, que va Que no te he chocado Vamos Toma Y toma Vámonos Eh Que no te he chocado Toma Mira, cógeme la mano Toma, cógeme una mano Toma, toma No, no, no Pero avísame que hay una curva Necesito en lluvia esto, tío Es que las curvas súper cerradas no me gustan Y claro, como tú vas haciendo la carrera Pues no vas haciendo drifting Yo haciendo drifting Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí ¿Qué hago drift? Madre mía, chaval Eso no es drift Eso no es drift Ay, que me ha apalancado Está bien eso Está bien eso Venga, hasta luego Vamos Y Llego a la meta comiéndome el punto Toma ya Sí señor Madre mía Yo creo que Mis suscriptores al final Han intentado hacer el drift Han disfrutado de la carrera Prácticamente han disfrutado de la carrera Haciendo drift Mira, este es el chaval con lag Lo veo dando botes Dios, Dios, Dios Dios, lo veo volando Tiene hacks Tiene hacks Definitivamente tiene hacks O no sé qué le pasa Pero todos estamos viendo Cómo este coche Brutal Brutal Es brutal Su coche O sea No tengo palabras Es el mejor No tengo palabras Es el mejor que ha hecho drift En la partida En la partida de hoy Es el mejor que ha hecho drift Madre mía Bueno chicos Pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Esta partidita con drift Con suscriptores Si os ha gustado y queréis más drift Como siempre Si os ha gustado y queréis más Ya sabéis Like, favoritos Suscribiros si no estáis Para nuevos vídeos Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós